Y nunca sentirse sometidos por nadie, ni de aquellos, ni de aquellas, ni de organizaciones que tienen una visión autoritaria. Ese es el papel que debemos de jugar. Y en ese papel, de verdad, una muy favorable coincidencia es que tengamos a una líder consolidada. A una compañera de nosotros, de ustedes, que le hemos visto en situaciones de riesgo. Ella es el vértice, ella es el rostro que tiene que atraer a la sociedad poblana. ¿Quieren que regrese el PRI? Pues entonces, no queda más que nosotros, el PRD, Roxana Luna, que va a ser la sorpresa en esta elección. Yo soy bueno para los pronósticos, y desde hoy les pronostico que la sorpresa de esta elección en Puebla se llama Roxana Luna. ¿Quién nos va a ganar la elección? Con el apoyo de ustedes, de todos y todas ustedes, y con el apoyo de la sociedad civil, porque eso tiene que hacer el PRD, tender puentes con la ciudadanía, y eso está haciendo Roxana, acercándose a los grupos, a las ONGs, a los grupos que no pertenecen, no militan en ningún partido político, pero que sí militan con la causa principal de México, con la justicia social. Dirigentes sociales, senador, senadores, diputados, diputadas, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, miembros del... He acompañado en cada una de estas luchas de injusticia por defender a los poblanos. Ha sido una tarea muy difícil, ha sido una tarea muy complicada, ha sido convencer en muchas ocasiones a los compañeros de que no podíamos rendirnos, que a Puebla le hacía falta, de manera urgente, generar desde este Estado que las cosas tenían que cambiar. Fueron momentos en donde tuvimos que convencer a nuestros amigos dirigentes que Puebla necesitaba que les ayudaran a sacar a la luz pública lo que estaba pasando. Y por eso me siento muy contenta y muy orgullosa, porque no nos derrotaron. Y bien lo dice el senador, porque ya ganamos. Ganamos el que los poblanos puedan tener la posibilidad de decidir con otra candidata, que es del PRD. Aportamos democratizar al Estado cuando nadie quería decir nada. El gobierno ha sido insensible ante los feminicidios que se han incrementado todos los días de manera alarmante. Los feminicidios es cuando matan a una mujer de manera violenta por el simple hecho de ser mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!